Yo llega, yo saluda Y pero no juega Una buena noche Yo llega, yo saluda Y pero no juega Una buena noche Arriba, Pablo, no se juega Que sala maleta Aunque maleta es sala Que yo viene averiguando Que todo el mundo le llega tan final Marina, tengo, tengo que cuenta Los guariguari no pueden cruzar Arriba, gando, no se juega Ejo marina, tengo la recuerda Cambiala, eh, eh, huevo cangola Cambiala, eh, huevo cangola Ay chorón, bolo, cara, banda, zara, banda, chorón, tingo, qué Cambiala, huevo cangola Cambiala, río, dime, mamá, qué Cambiala, huevo cangola El eco es mío, chorón, bolo, kiri, banda, chara, banda, qué Cambiala, huevo cangola 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 Ay chorón, bolo, zarabanda, chorón, bolo, etie Cambiala, huevo cangola Cambiala, huevo cangola Cambiala, huevo cangola Cambiala, huevo cangola Cambia, huevo cangola